¿Cómo comenzó todo esto? No hace mucho tiempo, hace unas semanas, Donald Trump acusó públicamente al gobierno de Nicolás Maduro de ser un narco gobierno que auspicia a terroristas y narcotraficantes. E incluso le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, como en el lejano oeste, por 15 millones de dólares. Y también de Diosdado Cabello, otro líder que tiene la revolución bolivariana. Estados Unidos plantó primero esta idea de narcoterrorismo, como le pasó, como hicieron con Noriega en su momento. A partir de ahí ordena mandar buques de guerra cerca de las costas venezolanas, con esta excusa, ¿no es cierto? Diciendo que va a proteger al pueblo estadounidense de los peligros de la droga. Y por eso termina realizando la operación más grande que se conoce, antidrogas a nivel regional. Ahora bien, hay un dato muy importante que todos y todas debemos saber. Y es que Colombia, un país fronterizo, tiene más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela, es el máximo productor de drogas que hay en el planeta. Produce un 70% de la droga mundial. Y Estados Unidos es el primer consumidor de drogas del mundo. Casualmente, Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos. Y en Colombia hay al menos siete bases estadounidenses. Siete bases estadounidenses. Además voy a abrir un paréntesis. En Colombia, hace décadas que se viven conflictos internos muy grandes. Hay paramilitares, que son militares no oficiales, que realizan operaciones muy sucias, pero que están amparados por el Estado colombiano. Y estamos hablando de niveles de violencia enormes, en donde matan campesinos a diario para sacarle sus tierras y plantar, justamente plantaciones de coca. Hay fosas comunes, donde meten todos los cadáveres de líderes sociales, políticos, periodistas, estudiantiles, etc. O sea, hay un nivel de violencia extremo. Sin embargo, es un socio estratégico de Estados Unidos en la región. O sea, si Estados Unidos quisiera realmente parar la violencia de narcotráfico, teniendo siete bases estadounidenses en Colombia, ¿por qué no lo ha hecho? De hecho, Donald Trump no hace mucho tiempo le dijo al gobierno colombiano que la producción de droga en ese país se había incrementado. O sea, imagínense, el mismo Estados Unidos, con datos de la DEA, está reconociendo eso. También un dato importante es que la ruta del narcotráfico, y son datos de la DEA, esta institución que supuestamente lucha contra el narcotráfico, esta institución norteamericana, las rutas del narcotráfico van desde el Pacífico colombiano hacia Estados Unidos, más del 80%, luego en la zona del Caribe colombiano, otro porcentaje, y solamente entre un 2 y un 3% por el lado de Venezuela. O sea, Venezuela no está en la mira, y nunca estuvo, en la mira de rutas que tienen que ver con el narcotráfico. Bueno, a raíz de todo este movimiento de tropas, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro ha salido a esplayarse, ha también movilizado todo lo que tiene que ver con el ejército, las fuerzas armadas, y vuelvo a insistir, el problema de más de 2.000 kilómetros de frontera con Colombia es un problema muy grave porque además hay muchos venezolanos que están en Colombia que se están volviendo a Venezuela porque el Estado colombiano no los ampara en lo absoluto. En lo absoluto, de hecho, hay muchos colombianos que están viniendo hacia Venezuela porque, bueno, por temas de cobertura estatal, de salud gratis, etc. Y un dato más que importante es que en Venezuela viven 5 millones y medio de colombianos, mínimo. O sea, para que se den una idea, cuando hablan de las migraciones venezolanas, cómo no hablan de las migraciones colombianas, por ejemplo, ¿no? Cómo se ha mediatizado la migración de venezolanos. Que es una realidad, no es el número que tiran los medios, por supuesto, no son 5 millones, 10 millones de venezolanos, una barbaridad, para nada. De hecho, hay muchos más colombianos, mexicanos o peruanos en el exterior que venezolanos. Con respecto a la organización militar que hay en Venezuela, bueno, un dato muy importante es que allá hay una gran organización, una unión cívico-militar. Un fenómeno, diría, único a nivel latinoamericano. Las fuerzas armadas venezolanas tienen, entre otras cosas, materiales bélicos como el escudo antimisiles S-300 ruso, que es de última generación, que es entre los mejores que hay en el mundo. De hecho, tiene una efectividad muy grande. Venezuela cuenta también con 4 millones de milicianos. O sea, ciudadanos que se ofrecen para integrar la milicia, ser entrenados para defender a su patria. Para que entiendan esto de la unión cívico-militar. Por un lado están las fuerzas armadas, el ejército profesional, y por otro lado los milicianos, que también están entrenados en el uso de armas, de estrategias de guerra. Y bueno, uno cuando está en Caracas, los ve caminando por la calle, con su uniforme, siempre atentos a ayudar. Realmente es muy interesante el fenómeno de los milicianos allá, y es una cantidad impresionante. ¿Qué pasaría si hay una guerra? Bueno, en primer lugar que la guerra se transferiría directamente a Colombia, porque es el aliado estratégico de Estados Unidos, y por donde se ha intentado meter muchos paramilitares a Venezuela para crear conflictos internos. Que es lo que necesita Estados Unidos siempre para invadir un país. Lo que ha pasado en Libia, en Medio Oriente en general. Siempre necesita financiar terroristas para que creen conflictos internos. Bueno, en Venezuela no sucede por la unión cívico-militar, y por un grado de conciencia de gran parte del pueblo, que apoya al gobierno, que es muy grande. Yo he estado en manifestaciones, tanto opositoras como manifestaciones a favor del gobierno, y la verdad que eso los medios no te lo cuentan acá, por supuesto, porque son todos medios hegemónicos, y las marchas chavistas a favor del gobierno de Mauro son multitudinarias en el país, son gigantescas. Eso no te lo transmiten los medios hegemónicos, por supuesto. Y las marchas opositoras, que realmente tienen una estrategia, es que ir en calles, en avenidas más angostas, en donde se junta más la gente, y sacan fotos o filmaciones estratégicamente posicionadas para que parezca mucha más gente de la que hay. La verdad que actualmente, por ejemplo, Guaidó, este autoproclamado presidente que no tiene ya apoyo ni en la oposición, les digo, de hecho yo me lo crucé a Guaidó en Caracas el año pasado, en el 2019, luego de haberse autoproclamado presidente, yo me lo crucé caminando, caminando por Caracas. Así que fíjense qué extraña dictadura la de Maduro, que alguien a quien se proclama presidente lo dejan caminar con libertad en la calle. Imagínense si pasara eso en Estados Unidos, por ejemplo. Sería un delito de traición a la patria. Eso en Venezuela no sucede, en la extraña dictadura de Maduro. Debo agregar que Guaidó está totalmente asociado a todo lo que ha sido el boicot constante del último año y medio en Venezuela, el robo de activos venezolanos en el exterior, como Citgo, que es una empresa venezolana, que se relaciona directamente con el petróleo y la gasolina venezolana. Está relacionado también directamente con intentos de golpe de Estado y bueno, con infinidad de complots e intentos de desestabilización al gobierno que nunca han logrado, de hecho. Ahora bien, ¿por qué todo esto de Estados Unidos? Yo voy a empezar con una frase que siempre digo. Estados Unidos solo ve dictadores en aquellos países no aliados que están repletos de recursos naturales. Fíjense en la historia y es un patrón constante. Primero satanizan al gobernante que no se les arrodilla para justificar la invasión y para obtener el apoyo a la opinión pública mundial que es importante a la hora de realizar una intervención militar. Esto no lo han logrado con Venezuela porque Venezuela cuenta con aliados estratégicos como China como Rusia, como Irán y a nivel regional está Nicaragua, está Cuba. O sea, no se les haría tan fácil. Bueno, la palabra clave en todo esto es petróleo. Eso es así. Y también una infinidad de recursos naturales con los que cuenta Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela existe la reserva de petróleo certificada más grande del planeta. Solamente en Venezuela, si contamos las reservas totales de petróleo, no las certificadas nada más, lo que se estima que en Venezuela es más petróleo que todo el petróleo que existe en el planeta. Para que se den una idea, recuerden que el dólar estadounidense está respaldado en petróleo, el petrodólar, no es un dato menor. El gran instrumento de dominación mundial que tiene el imperialismo norteamericano o el imperialismo de las élites que controlan a Estados Unidos es el dólar, un instrumento de dominación. Recuerden lo que ha pasado en otros países del Medio Oriente que han querido abandonar el patrón dólar, por ejemplo. Con Gaddafi en Libia. Literalmente acribillaron, destruyeron la ciudad y a Gaddafi lo asesinaron, lo ejecutaron. Imagínense lo que pasaría en Venezuela si lograran entrar. Venezuela cuenta, entonces, con las reservas de petróleo más grandes del planeta. Cuenta con las reservas de oro más grandes del planeta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, tanto Rusia como China en los últimos años han comprado muchísima cantidad de oro. Justo estamos en medio del COVID-19 y se habla mucho de un cambio de paradigma mundial respecto a la economía y el ordenamiento social, incluso el rol de los estados nacionales. El oro va también a jugar un papel protagónico en el nuevo orden mundial que se viene. Entonces, primera reserva de petróleo, primera reserva de oro, una de las más grandes reservas de diamante tiene Venezuela. Una gran reserva de coltan, la reserva más grande de thorium. El thorium es un mineral que es más poderoso que el uranio en lo que respecta a la producción de energía. El thorium, recuerden este nombre, y Venezuela cuenta con la mayor reserva de thorium también. Cuenta con una de las reservas de gas más grande del mundo, una biodiversidad gigantesca, porque también tiene selva, Venezuela, y cuenta con una de las reservas de agua dulce más grande del planeta. También me estoy olvidando, además, por ejemplo, de otro mineral que es la Bauxita, pero en fin. Como ven, Venezuela muy probablemente sea el país más rico en recursos naturales del planeta. Entonces, ¿por qué la obsesión de Estados Unidos con el país bolivariano? Bien, dicho todo esto de los recursos, hay un dato más que importante, y escuchen bien, que es que PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, la empresa estatal venezolana, está compuesta por capitales mixtos. O sea, el 60% accionario de la empresa venezolana de petróleo es venezolana, del estado venezolano, y el resto son capitales mixtos. O sea, hay intereses de todo el planeta en PDVSA. Es otro factor, también, de impedimento para que una potencia por sí sola se largue a querer invadir Venezuela, porque estaría interfiriendo también con los intereses de otras potencias. Y no es poco. Eso es un factor más que relevante para pensarlo dos veces antes de invadir Venezuela. Bueno, con respecto al coronavirus en Venezuela, Venezuela ha sido el primer país en decretar la cuarentena obligatoria. Apenas se tuvo el conocimiento de los dos primeros casos de coronavirus. Hay 175 casos confirmados, hay 82 casos activos, 84 recuperados, 9 fallecidos, y hay 70.000 familias que han sido visitadas con equipos médicos ayudados por China, Cuba y Rusia. También, como iniciativa del estado venezolano, a partir del gobierno, se ha hecho una encuesta a través de la red que tiene que ver con los distintos síntomas que puede tener una persona de coronavirus. y uno, el venezolano va, realiza la encuesta, ya se han hecho 17 millones de encuestas, y a partir de esa encuesta se lo va y se lo visita en la casa. Así es, si hay alguna sospecha de poder llegar a tener un caso positivo. Con respecto a la economía en Venezuela, bueno, todas estas sanciones y bloqueos genocidas por parte del imperialismo hacia el país tiene un montón de cosas negativas, es cierto, que impide al estado venezolano a comprarle a distintas empresas del mundo distintas cuestiones, distintos repuestos, por ejemplo, medicamentos. hay que aclarar que bloqueos hacia el estado venezolano, no hacia los particulares, porque lo que está intentando justamente el imperialismo es destruir el estado venezolano y tratar de poner la gente en contra del gobierno maduro, cosa que no ha logrado, porque hay mucha conciencia en gran parte del pueblo, la palabra clave es conciencia. Pero esto ha hecho que incluso a partir de Chávez lo que se intentó es bancarizar a todo el mundo en Venezuela. Todo el mundo en Venezuela, incluso hasta el más pobre, tiene su cuenta en el banco y realiza todo a través del celular. A través del celular la bancarización, depósitos, transferencias, todo, todo. Llamás a un taxi, por ejemplo, te dan la cuenta, le depositás, te llevan, te traen, cosa importante justamente ahora en coronavirus. Prácticamente no se usa el efectivo allá. Esto por transferencia. También ya en el gobierno de Maduro se siguió bancarizando, por supuesto, pero hace unos años lo que se entregó fue el carné de la patria. Un sistema, un carnecito que ya tiene millones de venezolanos en donde a través del carné se entregan directamente bonos. No hay un intermediario, no hay un banco en el medio, se le deposita directamente bonos, por ejemplo, a las personas, lo cual está muy bueno. Muy bueno realmente ese sistema. Por eso también es importante cuando hablan por ahí de que en Venezuela no se puede vivir con un sueldo mínimo, en realidad no es un argumento válido porque en realidad nadie tiene un sueldo mínimo. Todos tienen, y además no todos ganan un sueldo mínimo. Eso como sucede en cualquier país del mundo. Vos en Venezuela tenés tu sueldo mínimo, pero también tenés muchísimos bonos del gobierno que te depositan. Y un dato más que relevante es porque, a ver, yo doy fe, yo voy todos los años para allá, el venezolano prácticamente no paga. Digo la palabra gratis porque son irrisorios las tarifas. Agua, gas, luz, gasolina, la más barata del mundo, digamos gratis. Vos vas con cualquier billete bajo, llenás el tanque de gasolina y le dejas el vuelto al que te atiende porque no tenés cambio tan chico. Para que se entienda, es 0,001 centavo de dólar por ahí. O sea, es gratis la gasolina. Todo llena en el tanque en Venezuela. Por eso, hay muchas camionetas 4x4. Vos vas a países, vas a zonas de clase media como Chacao, Altamira, Palos Grandes, una zona de clase media venezolana y ves vehículos muy lujosos todo el tiempo. Hay que ir para que lo crean. Realmente el contraste entre lo que te dicen los medios hegemónicos y lo que sucede allá es enorme. Les puedo asegurar, enorme. Te sorprendes. Vos vas a Capital Federal, a Buenos Aires y no ves la cantidad de vehículos de lujo que hay en Caracas. Yo eso se los aseguro. Realmente me... Y bueno, pueden entrar a YouTube, a mi canal YouTube, Diego en la lucha y van a ver videos que he filmado los últimos dos años en Venezuela y se van a sorprenderte de lo que van a ver ahí. O si no, a mi otras redes, arroba Diego en la lucha en Instagram, Twitter, Telegram, Facebook. Ahí pueden entrar y ver la distinta información que doy. Entonces, en Venezuela es gratis el agua, la electricidad, el gas, la gasolina, el internet también es gratis. Para que vean, hay muchas empresas de internet en Venezuela pero CanTV, que es la del Estado, puede no ser tan rápida como otras empresas pero a ver, yo vivo en la Patagonia y mi internet, mi Wi-Fi realmente no es bueno y yo pago, pago el Wi-Fi. Allá es gratis, ¿sí? Es la misma calidad pero gratis en Venezuela. La telefonía también cuando vos tenés los datos en tu celular, eso es muy barato, muy barato. Así que como ven, puede haber crisis y puede haber sueldos mínimos pero hay un montón de cosas que allá no se pagan y eso es un sueldo indirecto enorme al venezolano y eso hay que decirlo también, no solo las cosas negativas. Con respecto a la organización social que hay allá, hay una fuerte, fuerte organización social que hay que decirlo, que es una de las cosas que también sostiene la revolución desde la raíz, desde el pueblo, desde las bases. Bueno, tenemos allá además de las gobernaciones, o sea, el gobierno nacional, las gobernaciones, las alcaldías o intendencias como cualquier país como acá en Argentina, tenemos también consejos comunales, tenemos las comunas, tenemos, o sea, entendiendo las comunas como ese espacio territorial organizado, ¿sí? Como de autogestión que cuentan incluso con proyectos productivos y también con monedas propias. Fíjense, fíjense qué importante eso, ¿no? Qué importante para tratar de salir de los monopolios de alimentos, etcétera, ¿no? Y eso está impulsado por el gobierno en su momento de Chávez, ahora de Nicolás Maduro. También tenemos a las RAS, que quiere decir Red de Articulación y Acción Sociopolítica, que consiste en tener jefes de calles, jefes en cada calle y jefes también en cada manzana y jefes también de urbanismos totales y esto sirve mucho para recoger información, información por barrio, por cuadra, por manzana de cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuántos niños hay, cuántas embarazadas hay, cuántos enfermos con distintas patologías tenés. Así que, esto que les estoy contando, que la verdad es fabuloso, es fabuloso y por supuesto se va a seguir profundizando y mejorando. Es fundamental justamente en medio de una pandemia porque teniendo a toda la población bancarizada y esa organización social y una unión cívico-militar hace que sea mucho más directa la ayuda y que se recopilen y recojan datos así de rápido, muy rápido. Debo agregar también que están los CLAP. ¿Qué son los CLAP? Además de tener gratis todos los servicios, tenés los CLAP. Las cajas CLAP, que son los comités locales de producción de abastecimiento. Cada familia, cada casa venezolano recibe una caja de alimentos con arroz, con fideos, con atún, aceite, etc. Súper subsidiado, a precio súper económico y esto también lo da el gobierno. El Estado venezolano invierte aproximadamente el 80% de sus ingresos en lo social, en lo social, para que ustedes vean la importancia de un Estado presente en estos tiempos tan apocalípticos que estamos viviendo en donde aquellos países en donde no hay Estados presentes, en donde no tenés un sistema de salud pública, etc., se están viendo muy perjudicados por el coronavirus, ¿no? Tanto se habló del Dios mercado, tanto hablaron estos economistas neoliberales que terminan siendo funcionales a distintos grupos de poder que hay, hay distintas corporaciones, terminan hablándote del mercado todo el tiempo y la verdad que ahora quizás se van a volver todos keynesianos, ¿no? Porque ese discurso se les derrumbó literalmente. Y Estados Unidos, este país de la libertad, de los derechos humanos, ¿sí? Está dando el ejemplo de lo que no había que hacer, justamente. Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado, que hayan podido escuchar lo que les dije desde mi humilde lugar, desde alguien que efectivamente ha ido a Venezuela, que ha conocido en profundidad, que han dado mucho en metro, en subterráneo, que ha recorrido todo Caracas, desde los barrios más humildes hasta los más pudientes, hasta los de clase media, que ha recorrido muchas de sus playas y los pueblos aledaños y ciudades aledañas a esas playas, que ha recorrido toda la parte histórica, que ha hablado mucho con el venezolano de a pie, que ha ido a hacer las compras como cualquier venezolano a distintos lugares de Venezuela, lugares más humildes, lugares más pudientes. Así que, amigos de Gira Mundo TV, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!